y aquí está precisamente como usted lo vio allí en el titular nuevos señalamientos entre belice y guatemala le voy a contar qué es lo que pasó y es que fíjate sandy que primero está el mar territorial que cada estado tiene y las autoridades guatemaltecas en este caso el ejército guatemala las autoridades migratorias han hecho constatar a través de fotografías situaciones de medición de gps que una embarcación beliceña simple y sencillamente estaba en el mar territorial guatemalteco y entonces pues obviamente en le tienen que decir que salga de este territorio ya que no tenía permiso para estar ahora belice aprovecha esta situación fíjate cómo es esto en el contexto en el que estamos no en la corte de justicia internacional de justicia para el diferendo territorial y se victimizan de una situación de estas yo creo que ya es demasiado es decir los problemas que ha habido con belice el ejército beliceño se ha matado campesinos guatemaltecos ha incursionado en territorio guatemalteco ahora estas embarcaciones en teoría de investigación están incursionando en territorio guatemalteco porque las dos semillas náuticas que pertenece el mar territorial es territorio nuestro y luego vienen y se victimizan entonces aquí estamos jugando exactamente y se ha hecho ya el llamado por parte de las autoridades guatemaltecas julio a respetar este territorio pero que se ha obtenido a cambio de esto yo siento que belice no está respetándonos en este sentido y siento que belice lo que está tratando de hacer es llamar la atención fíjate sandy en el sí así es en el contexto internacional precisamente para tratar me imagino yo de sacar algún beneficio algún provecho o algo dentro de este diferendo territorial que está viendo la corte internacional de justicia y sabes que es lo peor hacernos quedar a nosotros como los malos y ellos como las víctimas pero no puede ser yo creo que inclusive el actuar de la embarcación del ejército guatemalteco fue apegado completamente a derecho primero porque es territorio guatemalteco y luego porque no causó ningún daño a la embarcación y menos obviamente a los tripulantes de esta nave pero cosa contraria ha hecho en muchas ocasiones el ejército beliceño con nuestros habitantes exactamente sabemos que situaciones como estas ya se han presentado donde el territorio beliceño pues bueno también desafía un poco también a guatemala te diría y lo que no ven las autoridades beliceñas es el conflicto que se puede generando no no ellos van a estar ahí en medio del fuego sino va a ser la misma población así van a seguir enfrentándose entonces esto hace un llamado más a que se pueda finalmente resolver qué va a pasar entonces con este territorio por esa situación este tema es importante que lo conozcamos y que lo analicemos aquí en a la medida para que nuestra población y nuestros televidentes lo conozcan así que te parece si vamos con unos datos en adelante así es ahí los tiene por favor usted en pantalla véalos y son los siguientes y es que a ver empecemos de alguna manera con el contexto del derecho de conformidad al derecho internacional público sandy el mar territorial que es parte del territorio de los estados que tienen costa tiene una extensión de 12 millas náuticas contadas a partir precisamente de la costa las pugnas territoriales entre guatemala y belice son una situación recurrente que se ha presentado a lo largo de los años las incursiones de belice suceden mientras en la corte internacional de justicia se dirime se trata y se conoce el diferendo territorial con guatemala yo no sé cuál es la estrategia si es que esto fuere una estrategia digamos diplomática una estrategia publicitaria del gobierno de belice pero creo que no lo debe hacer sabes por qué sandy primero porque causa roces a nivel diplomático y la diplomacia es la primera línea de defensa que tiene un país pero luego también trata de hacer quedar mal al estado guatemalteco y en ese sentido si he de decirte que el estado de guatemala a lo largo de los años ha demostrado una cosa ser respetuoso también del territorio de belice y por eso es que acudimos a la corte internacional de justicia así es julio yo creo que mientras está la espera de poder resolverse este asunto sería oportuno que ambas naciones lucharan por mantenerse en paz eso sería que no se tuvieran disturbios que no se tuvieran enfrentamientos y que todo se resuelva conforme a la ley y el derecho internacional julio pero así es este tipo de situaciones hace pensar bueno si esto pasa cuando todavía está por resolverse un tema que va a pasar entonces si por ejemplo la corte indica que el caso lo gana guatemala a la respuesta vamos viendo entonces no desde ya cuál podría ser la reacción yo te lo digo la respuesta evidentemente con lo que hemos visto a lo largo de los años podría incluso llegar a ser una respuesta bastante violenta por parte de belice como estado y tenemos que recordar también una situación cuando hablamos del derecho internacional público conocido anteriormente por los romanos como el derecho de gentes verdad el sui gentis de alguna forma tenemos que entender que es el buen relacionamiento en los buenos vecinos la buena cooperación pero parece ser que belice no quiere definitivamente al menos con guatemala no quiere tener ese buen relacionamiento sandy no puede ser que nosotros como país como estado tengamos literalmente cero problemas con cualquier otra nación pero belice nos está dando una batalla y en este caso es una batalla sucia a través de una publicidad llamémosle así malintencionada en contra del estado guatemalteco es necesario que en este caso las autoridades guatemaltecas puedan mantener el respeto también al territorio y a estas zonas porque si no imagínate algunos dirán bueno porque guatemala no da el ejemplo no no pues promueve esa esa paz pero también no nos podemos estar dejando en el sentido que debemos hacer respetar nuestras leyes debemos hacer respetar también el cumplimiento del territorio bueno que no vayan a aprovecharse también de las situaciones entonces es un respeto mutuo julio el que se debe tener tanto las autoridades de belice tienen que hacer y enviar ese mensaje a su población como también guatemala lo puede hacer hacia la población de nuestro país entonces es una situación complicada julio porque qué haces entonces si te desafían de esa forma a ver aquí precisamente yo quiero pedirle a usted guatemalteco que me está viendo de verdad pongámonos en el lugar que nos corresponde pobre y qué pena por nuestro país porque no se vale que un estado como belice nos esté haciendo esto constantemente que nos quiere hacer quedar mal que dañe a nuestra gente que dañe y vulnere nuestro territorio que de alguna manera ahora se trate de aprovechar de una situación que está orientada en el marco del derecho internacional público sandy no se vale sabe por qué porque guatemala de verdad en ese sentido le repito y usted por favor juzgue a lo largo de los años hemos sido una nación pacífica con nuestros vecinos estamos reclamando algo que es un diferendo territorial no les vamos a quitar el territorio de ellos porque ellos ya son un estado pero si demandamos y si exigimos respeto porque nosotros los guatemaltecos lo merecemos no se vale que jueguen con nosotros de esa manera sandy qué opinión te merecen la verdad es que coincido contigo julio porque sabemos que todos merecemos respetos y aparte de esto si el tema ya se está viendo en la corte bueno entonces qué queda esperar y reinar sobre todo la paz no estará un resultado con enfrentamientos con poder provocar también te diría porque esto podría ser hasta una provocación no sé cómo la ves tú definitivamente que lo es y aquí es donde nosotros vemos también la falta de voluntad política de los hermanos beliceños hay que decirlo claramente sandy porque ellos son centroamericanos tienen que entender eso que hablen inglés que hayan formado parte del commonwealth de la en este caso del reino unido no los quita geográficamente y posicionalmente del territorio que les compete que centroamérica nunca han querido adherirse por ejemplo a tratados que nos hermanan como el sea cuatro nunca han querido integrarse de otra manera y no al final de cuentas lo que hay que buscar es lo que tú decías el otro día al mencionar a este político mexicano en su momento tan ilustre como don benito juárez verdad el respeto al derecho ajeno es la paz y de verdad es la paz y la paz es la que tenemos que buscar con todos nuestros vecinos y con la comunidad en todo caso pues que nos rodea y por esta cercanía julio es importante mantener las relaciones bilaterales y debería al menos esas relaciones diplomáticas incluso que se puedan ir generando y fortaleciendo para buscar así proyectos en común no solamente no es que sólo vaya a beneficiar a guatemala también a belice todos ganan de sabor de esa manera exactamente antes de ir con los datos hermanos beliceños les decimos ustedes pueden ser socios nuestros socios comerciales podemos ser buenos vecinos podemos intercambiar gente conocimientos productos podemos intercambiar mercadería no sería mejor tener una relación de esas yo creo que pensemos pero esto parte de las propias autoridades beliceñas que deberían también de preocuparse por esta situación me parece a usted si vamos con otros datos que están preparados por favor aquí en a la medida para este tema ahí los tiene y es que sandy fíjate lo siguiente actualmente se está a la espera de la resolución de la corte internacional de justicia relacionada al diferento territorial que tenemos histórico con belice ambos países imagínate tú han afirmado su voluntad de aceptar y acatar lo resuelto por este organismo internacional a efecto de evitar más enfrentamientos en torno a su espacio geográfico hoy belice nos está demostrando lo contrario que están diciendo mentiras porque su política está haciendo otra sin embargo esto no exime que por los constantes roces en esa materia existe una sensibilidad muy alta por parte de ambos estados en cuanto a su soberanía y yo me vuelvo a preguntar ahora lo que tú decías que la respuesta por el momento no me parece nada la hueña es decir qué pasaría o qué va a pasar si la resolución de la corte internacional de justicia beneficia guatemala exacto esa es la preparación que se debe tener pero qué puede hacer guatemala ante esto más que todo blindarse también estar en alerta julio pero el llamado aquí es aceptar el resultado a poder buscar una mejor relación porque eso es como que te estés peleando con el con tu vecino en tu casa exactamente con tu hermano prácticamente exacto porque entonces no vas a vivir tranquilo y qué difícil es estar en esa situación sabemos quiénes son los que van a pagar las consecuencias al final correcto a ver tenemos que entender todos que este es un mundo globalizado nosotros no necesitamos no podemos seguir más como compartimentos estancos país por país anteriormente todos éramos una gran provincia las provincias unidas del centro de américa un solo bloque integrado esto es algo que ojalá poco a poco vaya entrando en la mentalidad de la población en la mentalidad de los gobernantes para poder tener una unión que nos permita ser más fuertes ante el mundo pero acciones como las de lamentablemente está tomando el gobierno beliceño y algunos de sus habitantes que la mayoría serán buenos pero se prestan para esta situación no aportan nada para la paz para la unión para la integración absolutamente nada así es con esta conclusión entonces vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de otra situación que en nuestro país preocupa las deportaciones julio así es y es que y bueno ahí está ya vino hoy el primer vuelo de deportados cambia el gobierno estadounidense y pasamos de demócratas a republicanos y viceversa pero las deportaciones siempre continúan vamos a la pausa después este análisis no cambia somos a la medida y viceversa